Hola queridos amigos, quien habla es el Dr. Iván Gutiérrez, Director Médico de FlevoCenter. Nos llega mucha información y sobre todo muchas preguntas sobre el tema de la celulitis. Hay que diferenciar algo muy importante. Pensamos muy bien que la celulitis lo relacionamos a la famosa piel de naranja. Hoy día vamos a hablar sobre la celulitis infecciosa. Esto y mucho más acá en FlevoCenter. La celulitis en realidad es un problema, es una complicación de una enfermedad específicamente cuando existe una infección. Por lo tanto, la relación real de este problema es una infección de los tejidos blandos. Nosotros tenemos en la piel una grasita llamado tercer espacio o tejido celular subcutáneo. Cuando existe una lesión, en este caso una lesión vascular, hablemos de las várices o el linfedema, es cuando esta pierna se hincha y la sensación de picazón es muy común en los pacientes. Picazón porque obviamente existe una gran saturación de falta de oxígeno y sobre todo una hinchazón o edema. Esto obviamente va a provocar en el paciente la sensación de prurito. En medicina le llamamos sensación de picazón y al rascarnos con intensidad lesionamos la piel. Una piel donde no hay una buena vascularización y como consecuencia va a generar lesiones. Estas lesiones obviamente van a generar una cadena inflamatoria. Nosotros en medicina le llamamos justamente eso, un proceso infeccioso. ¿Y a qué se debe eso? Justamente muchas veces los microbios de las uñas al ingresar en la piel cuando no rascamos después de haber tenido várices va a generar el ingreso de bacterias. Estas bacterias al ingresar en la piel donde no hay oxigenación se van a multiplicar aceleradamente. Este tipo de bacterias llamadas bacterias anaerobias pueden producir justamente este tipo de infección y lo vamos a relacionar con esas piernas hinchadas muy rojas, adoloridas y sobre todo con alta temperatura, fiebre. Los pacientes se generan mucho dolor, se quejan de sensación de pesadez y cansancio. Realmente si ponemos en la balanza el factor riesgo-beneficio tenemos que entender que prioritariamente para solucionar la celulitis infecciosa es tratar obviamente la infección. Pero muchas veces actuamos nosotros los médicos detectando la enfermedad e ingresando justamente un tratamiento medicamentos farmacológico a través de antibióticos. antibióticos de amplio espectro muchas veces, pero a veces los tratamientos no son tan efectivos porque hay un proceso inflamatorio tan intenso. Por lo tanto los antibióticos que deben ingresar a esa zona donde hay la enfermedad no llegan adecuadamente. Es por eso que acá en nuestra clínica Flevo Center tenemos un protocolo determinado para cada lesión y en este caso la celulitis infecciosa primero tratamos la infección a través de diferentes metodologías terapéuticas. Entre ellas está la utilización de antiinflamatorios de depósito para que posteriormente pueda ingresar el antibiótico adecuado y tratar la enfermedad. Obviamente una vez que hemos atacado algunos días con este tipo de tratamientos médicos recién atacamos la causa y la causa obviamente es detectar a tiempo dónde está el problema. Evviamente el proceso inflamatorio se produce por estancamiento de sangre cuando hay venas dilatadas llamadas varices. Pero muchas veces no lo vemos porque pensamos que doctor mis piernas se me han hinchado no puedo ver las venas porque tengo varices internas. Acá también hay un paradigma que debemos que aclarar justo en la celulitis infecciosa. No podemos ver la causa porque justamente la inflamación no lo permite detectar pero para eso tenemos que utilizar un buen estudio llamado ecografía doblevascular. Esta ecografía nos ubica exactamente dónde está el problema para poder actuar y atacar la enfermedad. Como vemos esta balanza factor riesgo-beneficio nos permite dar justamente la solución al problema y posteriormente tratar la causa. Entre ellos una vez que hacemos un buen diagnóstico procedemos al tratamiento directo. Usamos los métodos mínimamente invasivos. Hoy el gol estándar para tratar las varices es el tratamiento llamado la embolización o escleroterapia. Realmente estas varices superficiales se eliminan gracias a este procedimiento. Pero una de las técnicas que usamos en Flemocenter Justa es el procedimiento ecoguiado. Es decir, utilizar la pantalla para ubicar en la profundidad de nuestra lesión y cerrar esa fuga. Entender que nuestra circulación es un camino que nos permite drenar lo que ya fue consumido. La circulación venosa justamente se encarga de drenar lo que ya fue consumido. Es llevar la sangre de nuestras piernas a nuestro corazón y cumplir justamente esa función llamado círculo o circulación. Lo que baja debe subir o lo que sube debe bajar a través de nuestros vasos sanguíneos. Pero justamente cuando hay esta dilatación anormal vamos a ver enlentecimiento en la circulación y como secuencia el edema, la hinchazón y le llamamos nosotros la medicina éxtasis venoso. Hoy por hoy utilizamos a través de láser endovascular con procedimientos rápidos y seguros con un buen diagnóstico ecográfico muy profesional y obviamente individualizando a cada paciente y cada caso. Igualmente la rehabilitación vascular, la cirugía que hoy a veces cada vez es mínimamente invasiva a través de las micrograchectomías que es la extracción de venas dilatadas a través de pequeñas incisiones muy pequeñas, muy microscópicas. Como ven es importante entender que es un proceso de rehabilitación, pero sobre todo en manos seguras vamos a encontrar la solución a este problema. Moraleja, si tienes un problema de hinchazón caliente y rojo y te pica, no rascarse. ¿Qué podemos hacer? Número uno, elevar la pierna, poner compresas frías y solo así te va a bajar un poquito ese proceso inflamatorio y acudir obviamente a un centro especializado que te puede detectar en forma muy responsable donde esté el problema y solucionar tu enfermedad. Hoy estamos seguros, este grupo de profesionales que tenemos acá en Flevo Center. Nos vamos capacitados especialmente para solucionar tu problema. Te esperamos en Flevo Center. Nos puedes llamar al 01-346-0745 y agradecemos a todos, todos nuestros pacientes y las personas que han creído en nosotros. Hoy por hoy ese sueño se ha hecho realidad tratando su enfermedad, mejorando su calidad de vida y siendo felices. Muchas bendiciones y esperemos que con esto haya aclarado esos conceptos y esas dudas que han tenido. Los esperamos.